Uy, en reseñas con el Gabo, explosiones, explosiones te dije, más explosiones, muchas más, muchas más ¡Tomatos! Uy, me parece un buen paseo Hobbs & Shaw es el spin-off de la inmensa saga, que todavía no terminó, Rápidos y Furiosos que tiene protagonistas a Jason Statham y Dwayne La Roca Johnson y en este caso como villano a el reconocido Idris Elba La historia es absolutamente simple y básica Vanessa Kirby, quien interpreta a la hermana del personaje de Jason Statham trabaja para el MI6 y en una misión donde es atacada por el personaje de Idris Elba que es claramente este villano medio cibernético tiene que tomar una drástica decisión e inyectarse un virus que es lo que quiere robar este villano y así es que ella deberá escapar portando este virus que es mortal que más o menos la puede llegar a matar en 72 horas y son contratados, Hobbs y Shaw, para poder rastrearla y recuperar el virus, salvarla y evitar que justamente lo consiga este villano que lo que quiere hacer es utilizarlo para eliminar a quienes creen que son los débiles de la raza humana ya que él se considera el siguiente paso en la evolución y pertenece a una especie de corporación maléfica el director de esta película es David Leach, quien ha trabajado como doble de riesgo y es el director de la famosa John Wick, Atómica y Deadpool 2 y a su vez está acompañado por Chris Morgan, quien es básicamente la mente detrás de toda la saga de Rápidos y Curiosos esta película es básicamente pura de acción pero tiene ciertos toques cómicos y apenas dramáticos en la parte dramática lo que intentan hacer es un poco restablecer vínculos en el caso del personaje de The Rock, Hobbs tiene como una lejanía con su familia y en el caso de Shaw, la relación como ya hablábamos con su hermana y a su vez es algo muy simpático, que ahí es donde entra la comedia aparece un personaje que es la madre de ellos quien es interpretada por Helen Mirren que tiene unos breves cameos simpáticos otros cameos que podemos encontrar son los de Kevin Hart quien aparece brevemente como un comisario de a bordo en un avión y otro conocido que justamente debe haber participado ya que el director es el mismo de Deadpool es nada menos que Ryan Reynolds que nace también de un agente de la CIA que conoce al personaje de Edwin Johnson ahora bien, el problema que le encuentro a esta película es que dura casi dos horas y media y se sienten porque si bien tiene acción los momentos donde hablan y tienen diálogos los personajes donde quieren como darle un poco al drama son estirados, casi innecesarios y uno no termina de empatizar mucho en lo que respecta a las escenas de acción hay que destacar que están bien lo que es más que nada escenas de persecución sobre vehículos que es algo que ya lo tienen bastante pulido y trabajado en toda esta saga de películas pero lo que es combate cuerpo a cuerpo y los tiroteos se sienten un tanto sucios, difíciles de ver y entender bien el espacio-tiempo donde se están ocurriendo todos estos problemas, explosiones y gran culpa de esto lo tiene el montaje que corta y pega escenas medio al revoleo que no se entiende bien y es confuso todo además también la dirección no está prolija muchos planos cerrados y es curioso porque hay momentos donde se aplica la cámara lenta, slow motion y son interesantes, están bien logrados para el efecto que quieren producir pero es un recurso que se utiliza escasamente la continuidad es otra parte que también viene complicada por todo esto que les vengo diciendo ya que hay algunas escenas que es increíble donde en muy poco tiempo o en cercanías de distancia está sucediendo un factor climatológico en un lado o sea, llueve y en el otro lado hay sol y no es que están a 100 kilómetros de distancia que uno podría decir bueno, microclima o una nube pasajera o sea, están muy cerca y es muy raro que hagan eso como diciendo bueno, al espectador no le va a importar y teniendo en cuenta esto de al espectador no le va a importar es por donde pasa todo el guión empieza siendo la tradicional película de acción con el villano, los héroes, etcétera, etcétera las complicaciones, los obstáculos que van sorteando pero ya avanzado tres cuartos de película se va para cualquier lado y es una fiesta de lo ridículo que ahí es donde importa cómo vayan a encarar esta película si van pensando en ver un show de luces, combates y todo puro efecto bueno, ahí la película se los entrega aún así todo en una duración bastante larga para mi gusto en definitiva Hobbs & Shaw es otra más de esta franquicia con su buen apartado técnico entretenimiento más o menos asegurado y que es claramente pocho clero si te gustó este video dale like al botón de suscribirse y a la campanita para las notificaciones y dejame en los comentarios de qué otra película querés que hable en el próximo video ¡ Abrlaf que cadena se salmó 208 20 20 24 21 24 25 25 26 26 Gracias.